Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes de nuevo a algunos. Muchas gracias profesor Ernesto por la invitación que me ha hecho para visitar este departamento, ¿no es cierto?, y particularmente el programa de doctorado en química. Para mí es un placer estar acá, es primera vez que estoy aquí en la universidad, pero ya he venido como seis o siete veces a congresos aquí a Brasil. Es muy agradable para nosotros los chilenos venir acá a Brasil. Los tamaños de los congresos son gigantescos para nosotros en relación a Chile. Y bueno, mañana les contaré, o el jueves, en la presentación institucional, algunas características de nuestra universidad, la Universidad de Santiago de Chile. A menudo los extranjeros a veces se confunden con las universidades. Hay dos grandes universidades estatales en la ciudad de Santiago, que es la capital de Chile, que es la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile. Ambas dos son bastante antiguas, particularmente la USAT tiene, este año cumple 166 años de antigüedad, y la Universidad de Chile puede que tenga dos o tres años más. Son las más antiguas y estuvieron a lo largo, digamos, de todo Chile. Ustedes sabrán que Chile es un país largo y angosto, con diferentes regiones, diferentes climas. Y estas dos universidades fueron las primeras que fundan las distintas sedes en las regiones. Después, con los años, a través de reglamentos del Ministerio de Educación, se dividen y cada una pasa a ser autónoma en las regiones, de manera que la USAT solo queda en la ciudad de Santiago. Es una universidad que tiene muchas facultades, tiene facultades en diferentes áreas, en las áreas humanidades, de las ciencias sociales, de las ingenierías, de la matemática, la física, la química, la biología, la economía y las ciencias médicas. Es una universidad acreditada y vuelta a reacreditar por seis años, de un máximo de siete años que se acreditan las instituciones y posee una excelencia académica. Ha sido acreditada en posgrados, en pregrado, en gestión, en investigación, que son los diferentes ámbitos sobre los cuales las universidades se acreditan en Chile. Hoy yo voy a presentar alguna parte del trabajo de investigación que estamos haciendo actualmente y además que hemos hecho en el pasado colaborando con diferentes grupos experimentales. Como dijo el profesor Ernesto, nosotros voy a presentar algunos resultados del trabajo de investigación que se refiere fundamentalmente a diferentes propiedades que estudiamos. Fotosensitización, propiedades Redox, propiedades de transporte de carga en porfirinas y en talocianinas. Y nosotros los estudiamos en el grupo del laboratorio de química teórica desde un punto de vista de la química cuántica, usando programas computacionales, ¿no es cierto?, que se realizan en este ámbito. Bueno, como una introducción vamos a contar un poco algunas características. Por ejemplo, la porfirina es un compuesto que tiene características del 18 anuleno, tiene 18 electrones pi activos y posee un espectro UV visible muy característico. Cuatro bandas Q, que son las bandas de mayor longitud de onda, de menor energía, y una fuerte banda de soré que absorbe alrededor de los 400 nanómetros. Además, estas porfirinas existen en forma natural y en forma sintética y son compuestos que presentan aromaticidad en sus anillos. Existen entonces en forma natural como los compuestos de hemoglobina, en la clorofila, y participan en diferentes tipos de reacciones como son transporte de oxígeno, transporte electrónico. Bueno, existen en la actualidad muchas aplicaciones prácticas de las porfirinas. Aquí he mostrado algunas de ellas, se utilizan y se han utilizado como alambres moleculares, donde varias porfirinas son conectadas a través de enlaces, y estas a su vez se les conecta en los costados átomos de oro para poder aplicar un campo sobre ello, simulando un circuito eléctrico. Existen, se han usado también porfirinas como celdas solares, donde son absorbidas sobre dióxidos de titanio, distintos tipos de porfirinas, ya sean metálicas o no metálicas. También se han utilizado absorbidas en nanotubos, y una manera de cómo experimentalmente se confirma que efectivamente existe una interacción entre la porfirina y el compuesto, en este caso de nanocarbono, de nanotubo, es a través de los espectros UV visibles. Ahí se va siguiendo estas bandas de Soret y las bandas Q, y se va viendo cómo baja la intensidad cuando se forma una interacción, ya sea de enlace o interacción electrostática, entre la porfirina y el diferente compuesto que se utilice. Se han utilizado también conectando porfirinas con las eftalocianinas, que tienen la diferencia de la porfirina, que poseen un anillo de benceno detrás del pirrol, de manera que tienen muchos más electrones pi. Sabemos que los electrones pi son los primeros que se van a excitar, y por lo tanto, antes que los electrones sigma, y por lo tanto, entonces, el hecho de que existan complejos con el electrones pi, vamos a tener absorciones en la región fundamentalmente del visible. Algunas otras aplicaciones en terapias fotodinámicas, aplicaciones médicas, donde fundamentalmente se sigue la formación del oxígeno cinglete, que es un oxígeno distinto al oxígeno triplete, con el cual nosotros, los seres vivos, vivimos, y la formación del oxígeno cinglete hace que inmediatamente se mueran las células, cualquier tipo de célula. También, dentro de la terapia fotodinámica, existe un segundo mecanismo, que es la formación de radicales de aniones superóxidos, y esa forma radicalaria tiene sus absorciones en la región del UV. De manera que estos dos mecanismos, el mecanismo radicalario y el mecanismo de oxígeno cinglete, son mecanismos de la PDT, la terapia fotodinámica, que regularmente se siguen, ¿no es cierto?, experimentalmente, y es también, por cierto, uno de nuestros intereses. Las talocianinas, por un lado, ya dijimos que son similares, ¿no es cierto?, a las porfirinas, en el sentido de que ellas también van a tener ciertos espectros UV visibles característicos, existen sustituidas o no sustituidas, y dependiendo de eso, en la sustitución, aquí en las posiciones beta de los anillos, entonces, dependiendo de la sustitución, es que ellos van a tener, presentar un grado de solubilidad o no, frente a algunos solventes. Existen varios tipos de aplicaciones, como las que vemos acá, algunas de ellas, son pigmentos orgánicos, artificiales, y se utilizan también en catálisis en procesos redox. Poseen un espectro UV visible característico, donde ahora las bandas Q aparecen, son las más fuertes, que aparecen también en la región de largas longitudes de onda, y aparece una banda de soledad disminuida en relación a sus bandas Q, lo opuesto a que sucede con las porfirinas. De manera que es muy fácil seguir estos espectros, desde el punto de vista experimental, y también lo hacemos desde el punto de vista teórico. Bueno, voy a mostrarles algunos resultados, y uno de ellos son las propiedades de fotosensibilización, o sensibilización en realidad en Spanish, respecto a lo que sucede con estos compuestos que hemos estudiado de porfirinas. Básicamente, nuestro objetivo es investigar compuestos basados en porfirina que contengan esta unidad, y que absorban en la región del visible, desde los 500 a los 900 nanómetros. Este es un interés que también sigue experimentalmente, que las bandas Q se desplacen hacia el rojo, es decir, que absorban a mayores longitudes de onda. Y entonces, es el rango justamente que se ha probado para considerar que sean buenos fotosensibilizadores. Bueno, alguno de los complejos que hemos estudiado, basados en la síntesis experimental que existe, reportada en la literatura, es una porfirina unida a un complejo de rutenio que tiene estos ligandos polipiridínicos. Estos complejos de rutenio son antiguos, se han estudiado muchísimo, y se sabe que ellos tienen absorciones en ciertas regiones. La parte pi absorbe más bien hacia el visible, y la parte metálica absorbe la región del UV. Al sintetizar esto enlazado covalentemente a una porfirina, vamos a ver que la porfirina va a mantener las propiedades de porfirina, pero se va a mejorar debido al enlace que tiene covalente con el complejo de rutenio. Esto, por cierto, lo hemos hecho con un estudiante que ya se doctoró en una universidad privada, pero que trabajó en algún momento en nuestro grupo y que es brasilero de Curitiba. Cristina. Bueno, los antecedentes experimentales de este tipo de complejo nos dicen que efectivamente mantiene este complejo las propiedades de porfirina, es decir, tiene sus bandas Q, su banda de Soret, pero como tiene una presencia de complejo metálico, entonces aparece la contribución ya sea de metal ligando y de una absorción intraligando. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer un cálculo teórico o varios cálculos teóricos obteniendo los espectros UV visibles. Eso lo hacemos con diferentes funcionales de la densidad y buscamos cuál de ellas es la que nos predice las absorciones que se acercan más al dato experimental. Una vez que la obtenemos, nos quedamos con ella y ahí analizamos la función de onda y las propiedades electrónicas de estos complejos. Particularmente, analizamos entonces las bandas Q. Desde el punto de vista teórico, en general no se obtienen las cuatro bandas experimentales Q, solamente se obtienen dos por un tema de simetría. Eso es algo aceptado en la literatura y nosotros también obtuvimos las dos y entonces estas son las absorciones que obtuvimos a 592 y 562 nanómetros para el complejo completo que las comparamos con la porfirina aislada, calculada. Y nos damos cuenta que la del complejo presenta un desplazamiento hacia el rojo de las absorciones Q. Por eso es que también mantenemos siempre nuestros datos experimentales cerca para poder chequear de que nuestras predicciones están o son del orden de los datos teóricos. Por otro lado, encontramos en la región del visible una banda que es una banda metal ligando-ligando donde hay una transferencia desde el complejo de rutenio hacia la porfirina. Lo cual es muy positivo esto porque además está absorbiendo la región del visible. Y esto entonces lo comparamos con la absorción que presentaría el complejo de rutenio. En el caso del complejo de rutenio no hay porfirina. Por lo tanto, es muy interesante que esta absorción nosotros la hemos, por así decir, obtenido, ¿no es cierto?, dentro del rango del visible donde tiene un fuerte componente del rutenio. Respecto a la gran banda, la intensa banda de Soret, bueno, comparamos la que obtenemos de los cálculos, obtenemos varias, pero la más intensa es la que aparece acá, la banda en color rojo y que normalmente corresponde a una transferencia, ¿no es cierto?, intramolecular entre la porfirina. Y nos damos cuenta que al compararlo con la porfirina aislada también presenta un desplazamiento hacia el rojo de la banda de Soret. También obtenemos una segunda banda, pero que en este caso, en la misma región, pero en este caso, tiene un fuerte componente de rutenio, un 79%, y es una banda de transferencia, ¿no es cierto?, de metal ligando. Tiene parte del complejo polipirinico, parte de rutenio y se transfiere, ¿no es cierto?, al ligando de porfirina. De manera que el tener esta mezcla entre complejo rutenio y porfirina es muy buena porque nos permite absorber en otras longitudes adicionales a lo que normalmente se obtiene en la porfirina. Bueno, lo vimos también en las otras bandas que ya ahora se muestran en la región del azul. Y como conclusión, entonces, nosotros podemos decir que este tipo de complejo mantiene la absorción característica de la porfirina, es decir, su Soret y sus bandas Q, pero además, lo más importante es que las bandas son desplazadas hacia el rojo, lo cual significa mayor longitud de onda, menor energía, y eso entonces lo hace ser un mejor fotosensibilizador porque es menos dañino para la terapia fotodinámica de cáncer. Gracias. 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 Gracias.